Hola, aquí estoy por la mañana en el parque. Este es el parque de Shadok, que está aquí al lado de la casa. Diréis, ¿qué hace tan temprano? ¿Va a trabajar? Pues no, mira, hoy no trabajo, pero me he levantado temprano, temprano. Y no, no es el espíritu de la contrariedad. Se piensa muchas veces, mira, cuando tengo que trabajar no me quiero levantar y cuando no tengo que trabajar me levanto temprano. Sí, pero no. Porque cuando uno tiene que trabajar, está trabajando para los demás, para la empresa, para enriquecer a la empresa. Sin embargo, cuando uno tiene el día libre, pues lo que hace, si aprovecha el día, lo hace para uno mismo, para crecer uno mismo, para desarrollarse uno mismo. Entonces, por eso, hoy me he levantado tan temprano y mi hermano estaba durmiendo todavía, pero bueno, he estado haciendo algunas cosas con el ordenador, he estado preparando libros para leer. Y ahora estoy volviendo y estoy leyendo por lo menos cuatro libros a la semana, por lo menos. O más. Yo creo que es más. Y eso, he estado preparando algunas cosas y como todavía es temprano y las cosas que tengo que hacer no puedo empezar todavía, pues me he venido aquí al parque a correr un poco, a activar el cuerpo. Y siempre con el ginger, el ginger activa el cuerpo, es buenísimo. Ayer estuve trabajando y súper bien. Estuve por la mañana con el compañero Miguel y el compañero se llevaba súper bien conmigo y como estábamos por la mañana, nada más que los dos solos y nadie mandaba sobre nosotros, nada más los dos. Y no estaba bici la mañana, no había mucha tarea, pues venga y cogimos una hora de break cada uno. Normalmente nos corresponde media hora, pero cogimos una hora porque como no estaba bici, nosotros no organizamos el trabajo y estupendo. Ayer me mandó un mensaje, una mujer que conocí cuando estuve en lo de la limpieza. Esto que se acordaba de mí, no sé qué, que como estaba preguntándome. Está loca por mí, pero bueno, yo la hago esperar. Y nada, es muy buena, me gusta mucho. Y hoy voy a ir con mi hermano a apuntarnos al inglés. Ya una buena noticia, a Daniel le pagaron lo que le debían de la limpieza y de lo de la publicidad. Dice unas 400 y pico libras. Bueno, algo, algo. Ya por lo menos la criatura tiene su dinerito y puede estar más independiente y está más contento. Y ya le he dicho, digo, te tienes que apuntar al inglés porque por un lado tienes la oyster de descuento, entonces el inglés te viene a costar poquísimo. Te ahorras mucho dinero y además tienes que desarrollarte. Además, en noviembre tiene una prueba de un trabajo en la torre, Neshark, que es la torre, el rascacielo más alto de Europa. Y tienes una prueba como para guía, algo así como guía, más o menos guía a la gente, a donde quieran ir, a cada planta, a explicarle la recepción, lo acompaña. Y es un trabajo que él vale mucho para eso y le he dicho, tienes que desarrollarte con el inglés, tienes que coger ese trabajo que es estupendo para ti. Y por eso se va a poner con el inglés y yo también me voy a apuntar. Esta mañana tengo que acompañar a una amiga al médico que no sabe ella mucho inglés, no sé qué, bueno. Y después tengo que ir a lo de la residencia, que la otra vez me faltaron algunas cosas, le tengo que pagar al hombre y eso. Y nada, seguir para adelante, para adelante, para adelante. Porque no, no es el espíritu de la contrariedad, porque cuando uno tiene el día para uno mismo, para crecer uno mismo y desarrollarse uno mismo, pues estupendo, y se levanta uno temprano sin despertador. No veas qué maravilla porque está uno ilusionado en tirar para adelante. Y ayer, ayer mi hermano estuvo el día off, el día libre, y estuvo por ahí, para allá, para acá. Y después yo salí del trabajo a las seis. Y llegué aquí, mi hermano no estaba, lo llamé, digo, ¿quiere que salga más de una vuelta? Y ya él vino, y ya después salí más de una vuelta. Estuvimos por ahí, por Green Park, ahí a la vera de Buckingham Palace. Lo que pasa es que yo nunca he estado por ahí, pero unos parques preciosos, era de noche. Un paseo precioso, maravilloso. No sé si me estaréis escuchando bien, aquí con el ruido, se escuchan los aviones, pero bueno, espero que sí. Y lo pasamos muy bien, porque trabajamos y nos lo merecemos, y vamos a salir, salimos, todo aquello, y nos lo pasamos bien, y cada vez más. Y aquí, como veis, estoy en mangas cortas. Hace un poco de fresco por la mañana, porque claro, es por la mañana, pero se soporta bien, y ahora me pongo a correr, activo el cuerpo. Y estupendo. Este parque es grande, y está abierto desde la mañana. Y la gente, como veis, aquí ha pasado uno en bicicleta, corriendo desde la mañana, la gente, madrugando para su hobby, para desarrollarse. Eso es muy bonito. Y en el parque que estuvimos ayer, estaba oscuro y no nos metimos mucho, pero era precioso. Una preciosidad, vamos. Unos lagos, en todo el centro, centro, centro de Londres, entre Piccadilly Circus, Green Park, pero un parque enorme. Tenía como una casita, en miniatura, como una casita así de cuento. Hombre, es que había una persona adentro, pero la casita de alto podía tener dos metros y pico, tres metros. O sea, una casita, tenía como un huerto delante, lo que pasa es que estaba oscuro. No se veía bien. Y Londres, es una ciudad que en la mayoría de los sitios de Londres, por la noche no tiene una iluminación agresiva antinatural, sino están como a media luz. Y es, da una sensación muy familiar. No es una luz tan fuerte, tanta contaminación lumínica. Y es estupendo. Y tiene un ambiente como íntimo, familiar, maravilloso. Y todos los sitios son muy típicos. No hay edificios altos. Los edificios altos que hay son a lo mejor rascacielos, que también tienen un atractivo muy grande. Pero en general los edificios no pasan más de tres, cuatro plantas. Y hay muchos barrios. Y no en la afuera de Londres, sino en el centro y un poquito más en la zona 2. En la zona 2, ¿eh? Y en la zona 1 también. Muchos barrios de casas bajas. Casitas como en Estepona, las que pueda haber en el Chegue. Y estamos en el centro de Londres. Para que veáis, Londres es inmenso, pero no es una ciudad agobiante. Es una ciudad estupenda y maravillosa. Y en contra de lo que dicen la gente, porque la gente muchas veces dicen barbaridades. Y hablan sin saber. Londres no es una ciudad estresante. Mentira, 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 mentira. Londres es una ciudad que tiene mucha vida, pero no es estresante. Porque aquí todo el mundo tiene dinero. Cualquier persona que veáis por la calle, la gente disfruta de la vida. Más que en ningún lado, porque tiene dinero y se lo pueden permitir. Y aquí hay todas las oportunidades para disfrutar. Y para pasarlo bien. Así que no es estresante. Estresante es en España cuando no tienes trabajo, cuando no es aquello. Que tuve mucha vida en los metros, mucho. Pero eso es maravilloso. Mira, allá había en el metro, en la estación de Piccadilly, Piccadilly Circus. Había, igual que no solo uno, un caso, sino montones y montones de casos. Había un hombre así, que tenía como una manita cortita así, y tocando la guitarra eléctrica. Y allí, por el metro, como es tan concurrido, pasa tanta gente. Y todo el mundo echándole dinero, dinero. El tío tenía allí de monedas, cientos y cientos de libras. Una persona así, haciendo cualquier cosa, gana más dinero que trabajando. Porque aquí todo el mundo tiene dinero y la gente colabora y da propina. Y en el metro siempre se ve gente, hay mucha gente tocando el acordeón, tocando instrumentos, cantando. Haciendo música con la voz. No me acuerdo cómo se llama, Daniel lo sabe. De todo. Y le dan mucho dinero, porque aquí hay dinero. Y cuando hay dinero, pues hay dinero para usarlo. Pero cuando no hay, no hay para nada. Y nada, maravilloso. Voy a ir ya un poco a correr. Voy a enseñar un poco el parque este, que es una preciosidad, ¿vale? Pero, igual que este, lo hay 40 veces más bonito. Y en el centro de Londres hay unos parques inmenso y preciosos. Aquí no pasa como en España. Que en España hay una zona verde y la construyen porque la zona verde no da dinero. Mentira, aquí no hacen eso. Aquí la zona verde es zona verde. Aunque esté en todo el centro de Londres, donde el metro cuadrado valdría una cantidad de cientos de miles de libras impresionantes. Y si es zona verde, es zona verde. Porque ellos saben que la zona verde, aunque no dé dinero directamente, indirectamente se traduce en dinero y en riqueza para la ciudad y para el país. Y aquí los parques le tienen una veneración porque los parques es algo maravilloso. Aquí viene la gente a despejarse, a desconectarse, a relajarse, a hacer deporte, a hacer gimnasia, a hacer hasta meditación, a hacer reiki, a hacer cosas de esas. Se vienen a los parques porque esto es una ciudad más avanzada. En España a lo mejor es una persona así y ya lo ponen de raro, de loco, de esto. Aquí eso no existe. Y a Daniel está enamorado de Londres también y él no se quiere ir nunca porque esto es un paraíso. Porque una de las cosas que nos gusta de aquí de Inglaterra es que muchas sociedades o pecan de máximo autoritarismo o pecan de... o muchas personas quieren anarquismo y ni una cosa ni otra funciona en una sociedad. Lo que funciona en una sociedad es lo que hay aquí en Inglaterra. Aquí hay una calidad de vida que en pocos países del mundo hay tanta calidad de vida y tanto nivel adquisitivo. Otros países como España, pues España ha sido y es una tierra de caciques que hay o gente pobre que no tiene donde caerse muerto o gente rico, 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 terrateniente que son abusadores, pero no porque sean ricos, sino porque son abusadores por su personalidad. No es porque la riqueza sea mala ni la riqueza sea la gente mala, no. No tiene por qué. Pero clase media apenas hay en España. Sin embargo aquí cualquiera que tú veas por la calle tiene dinerito y es clase media. Incluso nosotros que hemos llegado del país, de otro país, con una mano alante y otra atrás, ya tenemos poder adquisitivo y podemos vivir bien. En cuanto a una persona que haya nacido aquí o lleve muchos años aquí, tiene una calidad de vida maravillosa. Entonces en España, por ejemplo, la mayoría de la gente no quiere la monarquía, el rey no vale pana y yo los comprendo porque viene muy largo que el rey viva como un rey, viva también y la gente muriéndose de hambre. Pero aquí en Inglaterra también existe monarquía y aquí la monarquía tiene más dinero hasta que en España. Pero ¿y por qué aún así la gente es fanática de la monarquía aquí? Porque mira, si hay monarquía y la monarquía está bañada de oro, pero sus súbditos también viven muy bien, pues maravilloso. Porque lo que a ti no te gusta es que tú estés bajo de un puente y la monarquía enseñoreándose en oro. Pero aquí no pasa eso, entonces a nadie le molesta la monarquía. La monarquía tendrá sus... Aquí también tendrá sus escándalos, sus cosas, pero bueno, no pasa nada porque la gente de a pie vive muy, 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 muy bien. Hasta los mendigos viven bien. Y aquí los mendigos son mendigos porque quieren, porque no les gusta trabajar, pero aún así se ponen en la calle y le dan dinero, le dan propinas y le dan para vivir de sobra. En fin, ¿qué más vamos a decir? Y eso, lo que estaba comentando, que Daniel y yo nos gusta esto porque esto es, por un lado, la tierra de las oportunidades, la tierra donde la gente viene a cumplir sus sueños, a desarrollar sus sueños, pero por un lado es un país muy tradicional y siempre lo ha sido, es el padre de la burocracia, el padre de la diplomacia. Aquí hay mucho... El padre creador de los protocolos, de la ceremonia, el té, la ceremonia del té, todo aquello, las familias tradicionales inglesas. En fin, los padres de la diplomacia y de la burocracia. Las leyes, siempre ha habido un complejo entramado y sistema legislativo, político, esto, aquello. Vale. O sea, muy tradicional. Pero, por otro lado, es uno de los países más abiertos del mundo y más vanguardistas también. Muchas de las tendencias que tenemos en España a lo mejor salieron aquí hace muchos años. Por eso es una dualidad que a veces no nos entra en la mente. Porque España está como a lo mejor 100 años por detrás, a nivel social y en todos los sentidos. Aquí la gente son tan abiertas que aquí no dicen, ah, este es raro, esto, aquello, como tanto se dice en España. Tú eres raro, ¿no? Aquí parten de la base de que cada persona es un mundo y cada persona es diferente. Y a la gente no ven que los demás sean diferentes como que sean raros, como... No, si no lo ven como algo interesante, algo le da curiosidad, pero curiosidad buena. Ah, sí, te preguntan, esto, aquello. Porque aquí defienden y son partidarios de la individualidad de las personas y no la colectividad de las personas. Todo el mundo tiene que ser igual, todo el mundo tiene que ver la novela a las 3 de la tarde, te quiere ir al carajo, hombre. Aquí, por ejemplo, las familias, en España, una familia rica, tradicional, de banqueros, de terratenientes, le sale un hijo antiguamente y hoy también. A lo mejor le salía un hijo, supone, un hijo maricón o un hijo que le gustan los videojuegos, que le gusta lo que sea. O que le gustan los grafitis, o que le gustan las patinetas, lo que sea, cualquier cosa de esas. Y ya una vergüenza para la familia, casi que lo desheredan, casi que no lo miran a la cara, se avergüenzan de su hijo. Porque el hijo, a lo mejor, no ha seguido las tendencias de los padres, a lo menos de gustarle los toros, o de gustarle el furgo, o de gustarle cualquier cosa de esas. Y aquí, sin embargo, hombre, estoy hablando en general, obviamente, en millones y millones de habitantes puede haber de todo. Pero, en general, el ambiente que se respira aquí es así. En España a lo mejor tuve a alguien grabando por la calle con una cámara, y ya todo el mundo lo mira raro, que no quieren que lo grabe, que no sé qué, lo miran, lo esto, aquello. Y sin embargo, aquí es lo más normal del mundo, y nadie se mete en nada, y nadie se mete en vida de nadie, y aquí el lema es vive y deja vivir, y todo en armonía. En fin, con esto no estoy hablando mal de España, España tiene cosas maravillosas, y yo soy español y siempre me he sentido orgulloso de España. Pero, y nadie puede decir, no, tú reniegas de España y a Inglaterra, y tú... Hombre, mi madre es inglesa, mi madre ha nacido aquí. O sea, yo no es porque, sino yo también tengo de aquí. Y también, por parte de mi padre, la abuela por parte de mi padre, mi madre, vale, no tiene nada genéticamente de Inglaterra, solamente que ha nacido. Pero mis abuelos ya estuvieron, hace por lo menos unos 50 años estuvieron aquí. O sea, también tengo alguna relación con esto. Y además, por parte de mi padre, la abuela por parte de mi padre, si era 100% británica y de origen británico, hija de un británico, de un militar británico, lo que pasa que algo pasó ahí raro, que habrá que investigarlo, y la dieron en adopción y la adoptaron una familia española, pero ella era inglesa, o sea... Porque estoy diciendo, mira, esto aquí, en el parque, para jugar fútbol, quien quiera. Y aquí vienen la gente, cuando tienen tiempo, y se tumban aquí con los niños a jugar, a tomar el sol, lo que sea. Aquí no hay vergüenza, aquí una persona se puede poner aquí a tomar el sol en el césped, y nadie mira a nada, nadie se mete con nadie. Hombre. Aquí no hay ni censura, ni nada. Aquí libertad, tú puedes hacer aquí lo que quieras, puedes ir aquí. Tú ves a lo mejor en el metro, los trabajadores del metro, y hay uno en la estación de Oxford Circus, la estación más céntrica de Londres. Y un tío que tiene una cresta, una cresta de gallo, torrapado con una cresta, pero la cresta tiene de alto, por lo menos una cuarta de alto o más, pintada de colorado, así una cresta de una punta a la otra. Y el tío trabaja en el metro, y nadie mira a nadie, nadie se mete con nadie. Rápido iba a pasar eso en España, que no vea, vamos. No es porque yo me guste para mí hacerme una cresta de esas, sino a mí lo que me gusta es el respeto, respeto a todo el mundo, y la libertad, que cada uno se manifieste como quiera. Pero lo que estaba diciendo, aquí hay libertad 100%. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana, siempre que no haga daño ni ofenda a nadie, y siempre tampoco que no rompa nada ni nada. Aquí el vandalismo está muy castigado, porque eso ya no es libertad. El vandalismo ya se pasa de la raya. Y aquí hay cámaras por todos lados, el país con más cámaras que hay, y aquí si una persona hace algo, lo cogen. Aquí, porque aquí hay cámaras por todos lados, si no te cogen con una cámara, te cogen con otra que hay más para allá, te cogen con otra, y aquí en 200 metros cuadrados puede haber 20 o 30 cámaras, según los sitios. Y dentro de las empresas, todo lleno de cámaras igual, no solo fuera, sino dentro. Dentro de las comunidades vecinas, todo lleno de cámaras. Pero bueno, las cámaras, no hay que verlo como algo malo. Si tú quieres ser un canario y hacer cosas malas, pues ten miedo de las cámaras. Pero las cámaras también te defienden. Y también dan tranquilidad. Porque aquí, con tantas miles de personas que hay, y millones de personas aquí en Londres, y gente de todos lados, cada uno de su padre y su madre, y de cada uno de sus países, pero es un sitio muy seguro. Es bastante seguro Londres. También habrá delincuencia, no digo que no. Pero en general es seguro. ¿Por qué? Hay menos robos, menos cosas. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo tiene dinerito. Todo el mundo que está viviendo por ahí, tiene dinerito y bastante dinerito. Y se pueden permitir sus vacaciones y todo. Todos los años, cuando quieran. Entonces, ¿por qué la gente se va a molestar a lo menos en robar, en una tienda, robar cualquier miseria, cualquier cosita, en quitarle a alguien el bolso? ¿Para qué se van a mojar? ¿Para equis libras? Si la gente tiene dinero. Ahora, cuando la gente no tiene dónde caerse muerto, pues hay más delincuencia. Aquí hay un edificio, ¿vale? Un edificio un poco feo. Pero bueno. Es un edificio. Además está ya una zona de Londres un poco más fea. Está más a la afuera. Pero que... Que en general es un edificio bajo. Y nada, vamos a dejarlo ya. Que si no este vídeo para subirse, no vea. Voy a correr un poco. Después voy para allá. Aquí tengo que hacer músculos y después todo eso. Y ya me voy a poner intensivo con el inglés. Ya he hablado con la jefa. Por favor, dame el jueves libre también. Y ya a tope. Y a tirar para adelante. Y mi hermano también va a tirar para adelante. Ya está trabajando. Tiene su dinero. Lo único que quiero es el insurance number. Después estoy detrás de él. Venga. Habla con Victoria. Que te llame. Que te llame. Que te haga el favor. Y él se va a poner con el inglés. Y a lo mejor puede ser. Hay bastantes probabilidades que en noviembre cambie a un trabajo mejor. Pues hay muchas probabilidades. Que gane más dinero. Y no es un trabajo físico. Es un trabajo que él se desarrolla tratando con la gente. Hablando inglés. Y tratando con la gente. Puede ser estupendo. Bueno. Os dejo. Mira. Aquí lo que hay muchos cuervos. Cuervos hay muchísimos. Mira. Ahí veis todos los cuervos. No sé si lo veréis bien. Bueno. Os dejo. Que tengáis un buen día. Ya vamos dando noticias.